Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como saben, soy Lluvia Rivera de Chuletona Chic Luchis, inspirando a su creatividad. Y voy a dar inicio a una serie de videos que se van a llamar Preparándonos para las Vacaciones. Estos videos de Preparándonos para las Vacaciones van a tener contenido de actividades y manualidades de algunos juegos y algunas actividades que voy a estar dándoles para que tengan con qué jugar y entretenerse en estas vacaciones. Bueno, esta actividad se llama Gana el Más Rápido. Para hacerla vamos a necesitar 10 pomis de los colores que ustedes gusten, todos diferentes, por favor. Vamos a ocupar 5 tubitos de estos de cartón, que son los que quedan del papel de baño, o pueden ser del tubo de cocina, nada más que tendrían que cortarlo. Va a ser bolas de unicel, de estas serían 10 bolas de unicel, que pasen perfectamente por el tubo, ¿sí? Yo en mi caso voy a ocupar un exacto, pero si no tienen un exacto, puede ser un cúter. Tijeras y pistola de silicón, que por cierto ya está bien caliente, y barras de silicón, y sería todo el material. Si se fijan, es material muy fácil de conseguir, muy a la mano, muy accesible. Bueno, los tubitos los vamos a cortar a la mitad. Por ejemplo, para cortarlos a la mitad, pues podríamos doblarlos y trozarlos, pero es necesario que el tubo mantenga su forma cilíndrica. Ahora, entonces, ya sé que ustedes quieran medir cuánto mide el tubo y lo dividen a la mitad, pero yo lo voy a hacer a ojo de buen cubero. Muy bien, con el exacto vamos a picar, o con el cúter, en donde creamos que es la mitad. Yo nada más hice un pinchito, piqué, y por ahí voy a meter las tijeras. Tijeras, tengo estas tijeras, por ahí voy a meter las tijeras. Ah, se me perdió, muy bien. Entonces vamos a meter las tijeras, y vamos a dividir el cútero, el tubito a la mitad. Vamos a girar, girar, así poco a poquito. Como les digo, lo pueden ustedes medir con una plumita, a marcar toda la circunferencia, pero como es una actividad, siento yo muy rápida, que no es tan necesaria que queden tan igualitos, ¿verdad? Siempre me quedé un poquito más alto, otro un poquito más chaparro, de todos modos hay que darle una cortadita para que quede así como que, pues, bien recortadito, ¿verdad? Muy bien, ya tengo mis dos tubitos, permítanme bajar un poco la cámara, ¿ok? Ya están los dos tubitos. Los cinco tubitos los vamos a partir a la mitad, entonces tendríamos en total diez tubitos. Muy bien. Lo siguiente va a ser forrar cada tubito de un color, entonces tendríamos en total diez colores distintos, ¿verdad? Muy bien. Corto el foamy para que sea más fácil una tira que sea un poquitito más larga, más ancha, perdón, que el tubito, un poquito más ancha. Al fin y al cabo lo que sobre se recorta y no hay mayor problema. Entonces hacemos la tira, agarramos nuestro silicón y vamos a forrar el tubito del color. Ok. Yo soy izquierda, de repente batallo con las cosas porque siempre casi todo está como que accesible o hecho para los derechos. Entonces ya pegamos la orillita y nos vamos así, llenamos de silicón, lo vamos apachurrando para que se vaya pegando muy bien, cortamos el exceso, de esta manera, más o menos, como por aquí. ¿Sí ven? Ponemos otro poco más de silicón en la orillita y lo pegamos. Ya está forrado el tubito. A continuación, para que quede más bonito, vamos a recortar toda la orillita. Creo que debí de haber agarrado un color de foamy que se diera más. En su momento no lo pensé. Ahorita en la cámara no sé qué tan bien se ve. Ahorita me está dando muy buena luz. Pero yo en la cámara pues es bien diferente cómo se ve, cómo la miro yo a cómo ya finalmente queda el video. Pero bueno, entonces nos vamos a ir con cuidado poco a poquito y recortando nuestro sobrante y nuestro tubito nos va a quedar así. Ya forradito con el color. Si lo observan, muy bien. Ahora con el mismo color vamos a cortar un cuadrito donde veamos que queda bien el... el... el conito. No, conito. Dale con mi conito. El cilindro. Más o menos calculo yo que podría ser como de un centímetro. Si ven, es un cuadrado. Se pueden ayudar de una regla. La verdad siento yo que no es tan necesario que quede tan perfecto. Pero hay personas que son muy perfeccionistas. Yo lo soy. Pero últimamente he tratado de no serlo tanto y sobre todo porque los videos necesito hacerlos más óptimos. Como saben, no cuento con una cámara profesional y tampoco todavía no sé muy bien editar videos. En eso estoy. Entonces, tengo que tratar de optimizar mi tiempo lo más posible. Ajá. Entonces, queda el cuadrado. Y vamos a llenar de silicón todo el borde y lo vamos a pegar a nuestro... a nuestro cuadrado para que quede algo así. ¿Sí? Ok. Todo alrededor. Lo vamos a centrar. Ahí me gustó cómo quedó. Lo apachurramos para que se pegue muy bien. Me siento como cositas. Ajá. La de Canal 5. No sé si se acuerdan a esas personitas que son de como que de mi generación. Ajá. Me acuerdo que a mí me encantaba ese programa, por cierto. Bueno. Este procedimiento lo vamos a hacer con todos los colores. Todos los botecitos van a quedar... van a hacer 10 en total con diferentes colores. Ahora, a continuación, la siguiente acción sería con nuestras bolitas de unicel. Las bolitas de unicel por lo regular vienen... como que las hacen por mitad y al final las unen. Entonces, siempre tienen como que una... una línea. No sé si se alcanza a distinguir. Tienen una línea aquí. Entonces, guiándonos por esa línea, vamos a hacer con el foamy una tira. Yo la voy a hacer aproximadamente de... medio centímetro. Este primero voy a emparejar porque hace rato que corté la otra línea no me quedó derecho. Entonces, quiero que quede más derechito. Ajá. Ahí, ahí. Voy a hacer una tirita de medio centímetro o incluso puede ser de un centímetro porque no, ya cada quien la puede hacer del tamaño que guste. Ok. Vamos a tomar nuestra bolita de silicón y vamos a poner una gotita donde está la unión de la... de la bolita. Donde se juntan las dos mitades para hacer una esferita. Ok. Apachurramos, se queda así. Y vamos a poner silicón todo alrededor por donde está la línea de la unión de la bolita de silicón. Ajá. Vamos a ir pegando. Así. Y recortamos el exceso. Este silicón que en esta ocasión compré no me gusta. Hace muchísimo hilo. ¿Sí ven? Es bien escandaloso. Hace muchísimo hilo. Pero bueno, ya no vuelvo a comprar de esa marca. Ajá. ¿Quieren saber qué marca es? Ah, en los comentarios. Ah, si quieren saber qué marca es de silicón. La verdad, este silicón que estoy usando me desagradó bastante. Como que se tarda... Está padre que se tarda en secarse, pero ya cuando se seca se hace opaco y se ve así como plástico. Así opaco no me gusta. Y hay silicones que se secan y se ven transparentes. Se dan unos acabos más bonitos a la hora de hacer alguna manualidad. Y este, por ejemplo, hace mucha hebra. No me gusta. Bueno, entonces la bolita queda así. La bolita de unicel queda con la circunferencia completamente con polar azul. Muy bien. Ahora, buscando el punto donde hicimos la unión y recortamos el exceso. Déjenme le pego bien. Que no se terminó de pegar bien. Para variar. Ok. Ya está. Y luego vamos a donde terminó y hicimos la unión para pegar el foamy. Vamos a poner una gotita de silicón y vamos a poner otra vez la tirita para hacer como que una especie de X así. nada más no quiero yo darle toda la vuelta porque pierde la forma redondita de la pelota. Entonces voy a llegar hasta donde está el otro extremo del foamy y lo voy a cortar. Entonces voy a medir donde queda. lo marco con la uña lo corto y le voy a poner silicón y lo voy a pegar hasta allá donde quede. Así. ¿Se fijan? ¿Sí se aprecia? Así. Déjenme medir si con este mismo pedacito lo hago para cubrir. Sí. Este pedacito que me sobró exactamente me cubre mi bolita. Ponemos otra gotita de silicón lo pongo así. Sí, miren, exactamente me queda. Oh, wow. Le ponemos silicón y lo pegamos muy bien. Miren, miren, hace muchísimo hilo. Bueno. Aquí está ya lista mi pelota. Si se fijan quedó como una esferita. Bueno. Ya es decisión de cada quien. Si ustedes quieren llenarla toda de fieltro para que se vea toda llena está perfecto ya cada quien. Incluso pueden dibujarla, ponerle alguna decoración, pero lo importante es que la bolita quede del mismo color que nuestro botecito. Ok. Y nuestro juego está listo. Ja, ja, ja. Después de hacer diez, diez botecitos y diez pelotitas con el color correspondiente de cada botecito les voy a comentar qué es lo que tienen que hacer. van a poner todos sus cilindros en el patio en un lugar donde esté despejado para que los niños puedan correr y van a hacer una línea de tubos tomando de distancia entre cada uno aproximadamente medio metro. supongamos que vamos a poner primero el azul medio metro el rosa medio metro el morado medio metro el amarillo y así hasta que hagan una línea recta con todos los colores. Las pelotas ustedes las van a tener aparte en un bote en una cubeta en una olla incluso donde ustedes gusten y van a tener las diez pelotitas adentro de la cubeta ¿sí? la cubeta la van a cubrir con una tela lo que gusten ya sea un cojín de almohada un pedazo de tela lo que gusten es que la cubeta quede cubierta y la van a poner en frente de la línea de los tubos los niños se van a poner en frente de la cubeta y van a meter la mano abajo de la cobija o de la toalla o del cojín y van a tomar una bolita del color que les toque supongamos que les tocó la bolita naranja y el bote que tiene el color naranja está hasta el último entonces lo que tienen que hacer es agarrar la bolita ir corriendo meterla su color regresar meter la mano otra vez agarrar otra bolita con otro color el siguiente ven no sé el morado es la primera pum y así pum sucesivamente va a ir corriendo de un lado a otro tomando una bolita metiéndola en el botecito del color y este el que acabe primero gana pueden hacerlo de la siguiente forma yo por ejemplo tengo dos niñas eh y las pienso poner a que compitan entre ellas quiero hacer yo un dos juegos de esto o sea yo en vez de diez botecitos voy a hacer veinte para yo ponerlas en dos hileras los botecitos y ponerlas a ella en cada uno frente de su de su hilera y que hagan eso de meter la mano agarren la pelotita y la vayan a incestar a este perdón a introducir a su a su botecito y esto ya es opcional porque incluso lo pueden hacer primero una una persona o un niño primero les toman un tiempo con el celular con un cronómetro todos los celulares están en cronómetro entonces lo pueden tomar el tiempo y que hagan la actividad y el que termine primero gana y pues obviamente lo que hace más divertido un juego es tenerles un premio ya sea una golosina yo estaba pensando por ejemplo que a mí me gusta hacer actividades que tengan movimiento de que se cansen un ratito y luego ponernos a descansar por ejemplo me gustaría después de hacer esta actividad en no sé varias ocasiones por decir gana el que haga el que gane 3 de 5 o así ¿verdad? decirles el que gane va a poder escoger la película que vamos a poner a rato en la sala y vamos a hacer palomitas y vamos a comprar refresco y nos vamos a poner la película y el que gana este escoge la película o una golosina como decir un dulce o algo que les quieran regalar de premio muy bien esa es la actividad que les presento familia y amigos espero que les guste la verdad yo cuando miré que estaban haciendo en una escuela me gustó bastante se me hizo muy divertida y está muy accesible porque la podemos jugar dentro de nuestra casa pero es cuestión de que si hacemos a un lado los sillones y pueden este moverse fácilmente los niños bueno ya dependiendo de la distancia que quieran tomar de los botes yo por ejemplo yo sugerí medio metro entre ellos pues yo creo que se hace si se hace muy largo pero pues ya cada quien lo acomoda a la distancia que usted sienta que se puede acomodar en su casa en mi personal casa y en su casa que es mi casa mi casa que es su casa es una cosa muy pequeña pero la cochera tiene un buen espacio y yo piense que ahí nos podemos acomodar muy bien para jugar bueno y como les comentaba les quiero dar actividades voy a desconectar el silicón para ya no tenerlo así este porque luego me descuido y me quemo este la otra actividad que les quiero recomendar que esta es más de manualidad para que ustedes comparten tiempo con los niños que se pongan a hacerla con los niños mi hija la más chica llegó el otro día con una piedra en su mochila y la puso así en la mesa y yo así ¿qué? ¿y esa piedra de dónde la sacaste? no pues es que me la encontré y así bueno resulta que en su kinder tienen piedras pero son piedras grandotas y piedras gigantes que se las dieron a los niños para que las pintaran y las adornaran las tienen alrededor de las jardineras así pintadas con las manitas de los niños hicieron una caparina hicieron este como un gusano otras así de diferentes colores otras con manchas así muy padres que se ven esas son unas piedras gigantes y dije ay se vería padre que juntáramos muchas piedras que no estén tan grandotas ni tan chiquitas porque por ejemplo esta está bien la palma de mi mano está grande y que las pinten y por ejemplo yo no tengo jardín ni tengo flores tengo una sábila de hecho ya son dos sábiles y están en las cocheras pero siento yo que se vería bonito que hubiera un caminito de puras piedritas así pegas en la pura esquinita de la pared con decoraciones de mis hijas entonces se me ocurrió dije ah mira por ejemplo esta es una bonita manualidad que podemos hacer con nuestros hijos y que va a ser divertida y que va a adornar nuestra casa entonces la actividad es la siguiente junten varias piedras las que sean del tamaño regular y compren pinturas de agua de la vinci o incluso pueden ir a donde venden pinturas que las preparan que igualan pinturas y ahí les venden el cuarto de pintura no yo creo que hasta el octavo si venden el octavo de pintura y compren los colores primarios con esos ya salen muchos colores y pinten sus piedritas y decoren su casa entonces esta actividad yo la voy a hacer con mis hijas la quiero hacer en un video próximamente cuando ya sean las vacaciones la voy a hacer mientras voy a ir juntando mis piedras yo ya tengo pintura pero igual voy a comprar más les recomiendo que de aquí a que lleguen las vacaciones váyanse topando con piedritas vayan no se le digan a sus hijas que cuando vayan a la escuela o a sus hijos perdón cuando vayan a la escuela que busquen piedras de tamaño considerable y entonces vayan juntándolas para que hagan un caminito me imagino a las personas que tienen plantas y flores en su casa si hacen un caminito o rodean las plantas con las piedritas decoradas de sus hijas estoy casi segura que va a ser una una imagen muy bonita bueno junten sus piedras familia y amigos ya saben solamente necesitan pinturas y pinceles no sea un área despejada donde ponerse a trabajar y sería todo bueno muchas gracias familia y amigos espero que les haya gustado mi actividad próximamente estaré haciendo otros videos con otras ideas para que se vayan preparando para las vacaciones muchísimas gracias por su atención gracias 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 Gracias.